Soy Fernando, médico neumólogo, casado, dos hijos. Y hoy quiero contarte mi testimonio a ti que estás pensando en el divorcio. Yo tenía 10 años cuando mis padres se separaron. Fui testigo de muchas peleas, de pleitos, de discusiones. Oía cuando hablaban del divorcio, de separarse, y de cómo iban a compartir y repartirse las cosas. Estoy cansado de vos. Estoy arrepentida de haberme casado con vos. Hoy mismo me voy de esta casa. A mi hijo no te lo llevas. Me convertí en el hijo. Que le faltó afecto, le faltó cariño. No me faltaban las cosas materiales. Fue lo único que mis padres me dieron. Educación básica. Recuerdo perfectamente cuando la abogada les recomendaba cómo iban a hacer para repartir mi custodia. Como abogada, pero más que todo como amiga de ustedes, recomiendo que lo compartan cada fin de semana. En cuanto al económico, pónganse de acuerdo. Ya divorciados, pasaba tiempo con los dos. Lo más triste era el momento que cambiaba de manos, que cambiaba de turno. De dejar a uno para unirme al otro. Creo que fue lo más doloroso. Yo tenía 15 años y todavía pasaba con pesadillas. No era feliz. Realmente extrañaba tener un hogar. Quería tener un hogar. ¡Mamá! Miraba a mis compañeros que en toda reunión estaban con sus padres y yo no. Mi mamá volvió a casarse. Tuve padrastro, nuevos hermanos. Mi papá, en cambio, optó por quedarse solo. Él se acercó mucho más a Dios. Creo que se arrepintió de no haber luchado más por salvar su matrimonio, por conservar la familia. Le he fallado a Dios, hijo. No hice lo suficiente por mantener mi matrimonio. Por eso he decidido quedarme solo. Y ahora pienso entregarle mi vida a Dios. Lo entiendo, papá. Lo entiendo. Logré graduarme y me daba risa que para esos eventos ahí estábamos todos, siempre para la foto, aparentando ser una familia. Yo no quiero juzgar a mis padres. Pero realmente creo que el divorcio es una injusticia para los hijos. Si me preguntan por qué, es porque yo lo viví. Y siento que que todo hijo tiene derecho a saber que fue concebido por amor. 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 Mi amor. Mi amor, qué alegría voy a hacer, papá. Le debo a Dios es moda. unita, così avanti. Ese es el ideal. Ese es el ideal.